La pregunta es la comparación del primer partido con este, ¿no? En este partido hubo un posicionamiento ya de un interno haciendo la línea de tres, que lo corregimos durante el inicio del partido, donde ellos trataban de buscar más posicionamiento por detrás de nuestros internos, que lo pudimos corregir rápido, y a partir de eso empezamos a dominar el juego donde queríamos dominarlo nosotros. Se pusieron en ventaja, con un error nuestro, de una mala interpretación de una jugada, sí que después en el segundo tiempo el equipo estuvo muy bien, no nos generaron situaciones, tuvimos más situaciones que rival, el equipo lo dominó por momentos al partido, sí cediendo por grandes momentos del partido el balón, y a partir de eso tratábamos de encontrar los momentos para poder jugar nosotros. Lisandro Sant'Angelo para Radio Mitre. Primero para Facundo, consultarte, ¿cómo es la noche anterior cuando te enterás que el equipo ya está clasificado? ¿Qué metodología o qué utilizás para no relajarte y seguir tomándote el partido con la seriedad que Racing se lo tomó? Y la pregunta para Fernando, tal vez suena injusta la pregunta porque fue uno de los pocos errores de Racing en el primer tiempo, recién vos lo marcabas. ¿Cuál era la idea de ese córner mal ejecutado? ¿Y si sentís que Racing tal vez retrocedió como correspondía o también hay una falencia allí? Bueno, buenas noches primero. Bueno, para nosotros clasificar la noche anterior a jugar al partido es una buena sensación, creemos que el haber clasificado dos fechas antes que termine el grupo es un gran mérito. Entendimos que hoy era un partido muy importante para nosotros, para seguir creciendo, porque de repente, bueno, el objetivo de clasificar estaba cumplido, pero el hecho de jugar en este estadio contra un gran rival era una gran medida para nosotros. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, a pesar del resultado que perdimos, nos llevamos muy buenas sensaciones. Y bueno, no, a ver, entiendo que un futbolista sale a jugar cada partido como si fuese una final y hoy nuestra naturalidad dice que queríamos salir a ganar, que queríamos llevarnos los tres puntos a Argentina. Lamentablemente no es así, pero bueno, rescato esto que te digo. El equipo hizo un gran partido y a pesar del resultado nos vamos con buenas sensaciones. La jugada del córner es muy clara. Hay un solo rival de Flamengo marcando y nosotros tenemos dos. Entonces la idea era tratar de jugar un dos versus uno y a partir de eso utilizar el tercer hombre para generar superioridad. ¿Por qué? Porque no teníamos altura y ellos tienen más altura que nosotros. Entonces creíamos que el partido, al moverle el balón detenido, es más difícil para ellos marcar de un balón de inicio, tenían más altura que nosotros y preferíamos tratar de jugar. Sí, sí que nos equivocamos de jugar tan largo, que el campo no está en buenas condiciones, el balón se sució y no lo veo tanto de un retroceso porque fue una jugada muy rápida, estábamos posicionados para jugar y cuando llegamos a la transición, al retroceso, así sí te da la sensación que quedás mal parado porque llegan primero el rival que tu jugador tuyo, pero también hay una característica del rival desde el posicionamiento que sale más rápido hacia adelante. Buenas noches, Facundo, Fernando, José Fernández del Diario Az. Fernando, quería hacerte dos consultas bien puntuales. Primero, preguntarte por Gabriel Arias, te vi conversando mucho con él durante el partido. ¿Qué le hablabas y cómo valor su momento actual? Y la segunda pregunta que te quería hacer es para saber acerca de Óscar Opaso, el lateral chileno, para que me cuentes un poco su situación y si es que no ha sido convocado en los últimos partidos por su inminente regreso a Colo-Colo. Lo de Óscar ya lo expliqué, fue una decisión táctica que creía que hoy tenía que venir convocado otro jugador. Y con respecto a lo de Gaby, siempre hablo con Gaby en todos los partidos de que estoy acá en Racing porque él ve desde una imagen mucho más atrás del juego y a veces ve errores y cosas para corregir y que yo a veces no logro llegar al jugador más lejano. Entonces, por ahí él es un nexo también en esa comunicación. Fernando, Lisandro Santangelo nuevamente. Daba la sensación de que por algunos momentos la idea de Racing era no dejar girar, sobre todo en la mitad de cancha. Lo vi muchas veces a Gonzalo salir, vio salirse de la posición para ir a buscar, por ejemplo, al delantero que pivoteaba. ¿Cómo considerás que Racing hizo...? Era el interno. Interno, sí, es verdad. ¿Cómo considerás que Racing hizo ese trabajo y qué aspectos se puede mejorar desde lo táctico también para lo que viene en el segundo semestre? A ver, mejorar, siempre hay margen de mejora para tratar de mejorar. Hoy lo que intentábamos hacer era que cuando reciban en esa posición, tanto los internos de ellos, como te dije recién, en el primer tiempo la línea de tres la hicieron con un cinco. El cinco jugaba de tres, el tres jugó de once. Entonces hubo un cambio de posición donde nos tardó tres minutos, cinco minutos darnos cuenta del posicionamiento y a partir de eso lo corregimos. Cuando lo corregimos ya empezamos a equiparar las zonas. Ellos tenían el posicionamiento por detrás de Aníbal y a partir de eso el que salta es el central, dependiendo de dónde está nueve. Si nueve está en esa posición, Gonzalo o Leo no iban a poder saltar a ese pase que ellos iban a buscar interno, pero nosotros teníamos la intención de recuperar el balón con Jonathan y con Nico en ese pase que ellos buscaban ahí y tratar de, cuando rompían la línea, tratar de encontrarlo con Joni y con Nico para recuperar y tener gente por delante para atacar.